Creemos que van debidamente sustentadas, habrá que llevar a cabo los actos de investigación que le compete a esta autoridad y tal y como lo comenta el jefe de la oficina de la gubernatura, posteriormente se estarán presentando otros tipos de denuncias relacionados por hechos atribuibles a servidores públicos. Así es que consideramos que la competencia se surte en esta Fiscalía Especializada y por eso el día de hoy presentamos 17 más una que se presentó la semana pasada por parte de la Secretaría de Salud y en los próximos días estaremos haciendo llegar otras de similares características.